Muy buena gente, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a este caso a un nuevo HT, análisis de personajes o análisis de equipamiento de un personaje de Seven Deadly Saints Grand Cross Tal y como os dije, a partir de ahora vamos a hacer los HT de los personajes que vayan saliendo y poquito a poco iremos haciendo los HT de personajes que ya estaban dentro del juego ¿Por qué? Porque bueno, la mayoría de personajes que ya están dentro del juego un tiempo, ya sabéis perfectamente como funcionan, ya sabéis perfectamente como los tenéis que buildear Pero bueno, van saliendo nuevos personajes y creo que es de bastante interés el hecho de que conforme vayan saliendo, ver qué es lo que hacen, ver qué hace su carta Cuáles son sus características, cuáles son sus mecánicas, etc. y cómo buildearlos de forma óptima Así que gente, como veis estoy en mi cuenta y es que esto va a ser un pequeño spoiler de... no sé si lo veréis hoy también, supongo que sí, he subido un par de vídeos hoy Habré subido un par de vídeos hoy de Ranatsu, en el primero veréis lo que ha ocurrido de... he conseguido este personaje No quería sumonear, no quería sumonear por él, tenía... tenía aproximadamente las gemas que tengo ahora y es que vuelvo a tener una suerte increíble A pesar de que me estampé en Merlin, ya sabéis que en Merlin estampé... creo que fueron más de 500 gemas, 550 o algo así En el banner de Gozer y Galant me acabaron saliendo los dos, tiré bastantes multis y me salió únicamente Gozer pero luego tiré un Galant Y tiré un Galant, madre mía, luego tiré un single únicamente y me acabó saliendo Galant también, así que estoy muy muy contento Y hoy gente, o ayer mejor dicho, en el primer multi que tiré en el directo, que ya os digo, habréis tenido un videoclip muy 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 cortito De lo que pasó en el directo de ayer, me salió este Helbram a la primera, cosa que obviamente no me esperaba Yo me esperaba fácilmente gastar todas mis gemas y es que vuelvo a lo de siempre, ya sabéis que yo si apoyáis los directos me voy a calentar Si apoyáis los directos, pues bueno, no me importa sumonear, porque ya os digo, yo lo hago por amor a pasarlo guay Que me estampe, que no me estampe, que me salga la carta, que no me salga la carta Me puede molestar más o menos, pero yo voy a pasármelo bien en los directos y creo que eso es algo que se nota Y ya os digo que si es con el objetivo de pasarlo guay, pues no me importa absolutamente nada estamparme unas cuantas gemas De hecho, por haber sacado a Helbram en el primer multi, me vi obligado a comprarle toda la armadura a mi querido amigo el Dorito Mi querido amigo Gria More, que ya tiene su espadita y su armadura a tope de guapa Le podría haber comprado el pelo de la peluquería, que está guapo también, está muy pero que muy chulo Pero no lo voy a hacer de momento, ¿vale gente? Lo guardaremos para un futuro, tampoco quiero quemar las gemas por la cara Pero ya estamos aquí para hablar de este Helbram, gente, nueva carta en 7 Delicings Grand Cross Ya me habían hablado muchísimo sobre este Helbram, una carta que iba a remodelar totalmente el PvP o revolucionar totalmente el PvP Y es que no lo he probado aún, no lo voy a negar, como estáis viendo ya lo tengo a nivel 70 y lo tengo a 6 de 6 Porque estoy seguro de que lo quiero probar y lo quiero probar Pero no lo he probado aún por un motivo, y es que el equipo en el cual lo quiero utilizar no está del todo terminado Ya tengo, como habéis visto, a este personaje al tope, ya tengo a su integrante estrella al tope que sería A-King Y sería el otro integrante estrella, que sería Gowther, al tope Pero el cuarto integrante, a pesar de que puedo perfectamente meter a Guild Thunder, que es una carta bastante interesante No quiero poner a Guild Thunder, quiero poner otro integrante distinto para probarlo en PvP Así que ya os diré que tal está la combinación, pero todo el mundo tiene miedo al Kimbran, ¿no? Que sería la combinación del King azul y el Helbram rojo Y es que esta carta es una auténtica gozada Y a pesar de que, a mi parecer, creo que se ve ese equipo demasiado contereado por el Galant Galant, que es una carta que ya estaba dentro del juego Sigo sosteniendo lo mismo que dije en el vídeo de ayer Creo que es una carta que, dadas las circunstancias, dadas las cartas que ya están dentro del juego Sumonear por ella, estando los otros dos, creo que es una completa locura Aunque, de nuevo, aún no me he enfrentado literalmente a absolutamente nadie que llevase esta combinación Con lo cual no sé qué tan fuerte puede ser Pero, bueno, a pesar de que el Galant le hace muchísimo counter a esta combinación Este Helbram es el counter perfecto del meta actual En el sentido de que todos los Arturos que te vayas encontrando Les puedes quitar las ventajas Es decir, les puedes quitar las ventajas a absolutamente cualquier cosa Pero lo más importante es quitar las ventajas del Arturo Que, como sabéis, se pone ese buffo tan molesto Que dura tres turnos, que hace que te aumente las estadísticas básicas Y que no puedas recibir desventajas Ahora veremos con su ultimate lo que podemos hacer con este personaje Pero ya os digo yo que es el counter del meta actual Al igual que Gowther es el meta actual y Galant es el counter de Gowther Este Helbram y su combinación, a pesar de los problemas que pueda tener ello Es el counter del meta actual Y, obviamente, ya os lo he dicho muchas veces A mí ir a contrameta me mola muchísimo Tiro un multi por los Loles, aunque ya os dije que iba a sumoner bastante más Si no me salía Me salió Y, obviamente, lo voy a probar Pero, bueno, como mencionaba Helbram rojo Helbram del elemento fuerza Raza de las hadas Importante Porque lo podemos aprovechar por fin Con la pasiva de ese King Con la pasiva, quizá, de esa Elaine De suplente Ya lo veremos un poquito más adelante Iremos testeando cositas Pero, bueno, raza de las hadas Ya tenemos al menos dos hadas bastante potentes dentro del juego Como serían ese King azul Y este Helbram rojete Así que, nada, pasamos directamente con las habilidades Primera habilidad Habilidad de daño Que es muy, muy, muy parecida Por no decir exactamente igual A la habilidad de la Merlin verde Merlin verde Que espero que me pueda salir en algún momento Pero, bueno Oleada de niebla Inflige un daño equivalente al 120% del ataque Sobre un enemigo Iba a consumir un orbe Del medidor de ultimate definitivo El medidor de De ultimate Vaya, de ultimate En el caso de que tiremos esta carta Pues, obviamente, hacemos un poquito de daño Luego, en su versión de plata Vamos a hacer muchísimo más daño De hecho, hacemos mucho más daño Con una de plata Que con dos de bronce Con el problema de que seguimos Consumiendo un único orbe de ultimate Con lo cual Si lo que queremos es Eliminar las ultimates de los rivales Pues, renta muchísimo más Tirar la carta en plata Y, por último En la carta de oro Haríamos un 450% Portoataque Que sería No más daño Que tirar dos cartas de plata Pero sí que es cierto Que vamos a consumir Tres orbes De ultimate Una auténtica barbaridad Esta carta para mí No es el Es que sí que es el damage dealer Pero, realmente Lo que hace esta combinación E insisto No la he probado aún Y ni siquiera me la han jugado en contra Pero entiendo que lo que hace Esta combinación de personajes Es simplemente Estalear por ultimate Hacer que el rival No pueda jugar Porque ahora veremos Cual es la otra carta De este personaje Que tan Que tan toca huevos Lo convierte Pero básicamente Yo entiendo que lo que se hace Con esta combinación de personajes Es que el rival No pueda jugar Y estar constantemente Molestándole Para que él no pueda tirar Ultimates Y tú con tus ultimates Hacer que básicamente Se muera Este equipo Puede ser muy 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 inmortal Y es que os digo Me parece muy Pero que muy fuerte Pasamos con la habilidad secundaria Que es aguja de piedra Que sí Os lo estaréis imaginando Ya por lo de la piedra Es una petri A lo king Ya estaría Primera habilidad Únicamente de daño Y las siguientes dos habilidades De desventaja Exactamente igual Que el king La primera Inflige un daño equivalente Al 200% del ataque Sobre un enemigo La segunda Inflige un daño equivalente Al 200% del ataque Sobre un enemigo Y lo va a petrificar Ya recordáis La petrificación Lo que hace es Hacer que el rival No se pueda mover Durante el siguiente turno Pero es importante Que no le golpeéis Después de haberle aplicado La petrificación O se la romperéis Y por último En la carta de oro 250% del ataque Y en lugar de petrificar Durante un turno Petrificaríamos Durante dos turnos Como siempre Es muy situacional Aunque yo sigo Prefiriendo siempre Intentar tirar Las petrificaciones De un turno Pero bueno Ya os digo En algunas situaciones Te puede venir mejor La de dos Si lo que quieres En el siguiente turno Puedes ponerte a mover cartas Etcétera Muy interesante Ya os digo Muy pero que muy interesante Por último Ultimate Esta es la carta Que Conterea Totalmente El meta actual Que ya sabéis En que se basa El meta actual Que es El meta De Buffar al 3 Las cartas De Arturo Y que tiene el buffo Del 3 Que lo que hace Es aumentar tus estadísticas Y hacer que no puedas Recibir De buffos Lo cual hace Que no puedas Petrificar Lo cual hace Que no puedas Quitar stats Con el ban Etcétera Etcétera Un largo etcétera Que no puedas Poner Hemorragias Con la iérico O con el galant Es un toque a huevos Que es lo que pasa Con esta ultimate Cancela Las ventajas Y las posturas Como sabréis Ese buffo Te hace inmune A las desventajas Pero esto Elimina Las ventajas Y el hecho De ser inmune A las desventajas Es una ventaja Así que Te lo quita Junto con todos Los buffos De ataque Defensa Y de vida Muy bestia Gente De verdad Esta ultimate Es muy pero que muy bestia Aparte también Cancelaría las posturas A día de hoy Personajes en el pvp Que utilicen posturas Creo que no hay nadie Se utilizaba meliodas Antes de que salieran Todas las cartas Top 10 del juego Pero a día de hoy Creo que posturas No usa nadie Corregidme si me equivoco Pero en el caso Que ahora se utilice Pues también la quitaría Y haría un daño Equivalente al 200% 280% De tu ataque No es una gran cantidad De daño Pero lo importante Es obviamente esto Que como os mencionaba Lo que hace es Pushear La Hacer que Que los rivales No puedan ponerse ventajas No es que no puedan ponerse Sino que se las quita Obviamente al siguiente turno Se las puede poner Si tienes 3 buffos de oro O 2 buffos de oro Pues se lo vas a quitar Y al siguiente turno Se los va a poner Pero aún así Es muy bestia Esta ultimate Gente muy pero que muy bestia Y por último Ultimate combinada Junto con nuestro querido amigo Gustav Ataque combinado Proyectil de Ventis Que cancela todas las ventajas Y las posturas Y hace exactamente lo mismo Pero en lugar de hacer Un 280 por tu ataque Hace un 350 Ya sabéis Con Gustav El SR que ya tenemos Dentro del juego Es bastante fácil Poder conseguir La ultimate conjunta Vamos a ver las animaciones Porque ya os digo Aún no he jugado para nada Con este personaje Y tengo curiosidad Por saber como Como funciona Tengo curiosidad Por Por testear un poquito Sus cartas Gente Así que vamos a tirar Directamente su ultimate Aquí no vamos a poder Obviamente ver Que le robamos El ultimate Creo yo Porque este personaje Nunca ataca No, nunca ataca Simplemente nos dice Adelante Puto Pégame Pero bueno Aquí tendríamos la patrificación Muy chula Muy pero que muy chula Y ahora vamos a ver Directamente Las ultimates Que como os mencionaba Deshabilitan las ventajas O elimina las ventajas Perdón Elimina las ventajas De los De los rivales Lo cual está Bastante Bastante bien Para el meta Oye pues está muy chulo Está muy pero que muy chula La ultimate De este De este Hellbrand Vamos a ver obviamente La combinada Junto con Gustav Vamos a ver que tal Como molan las animaciones De este juego Gente De verdad Molan un montón Las animaciones De este juego Muy chula Muy chula Muy chula Muy chula Muy chula gente Muy 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 chulas Las animaciones De este juego De verdad No pararan de sorprenderme Algunas de ellas Pero bueno Por último La pasiva Que no lo hace Para nada Menos importante Por el hecho De que lo mencionemos En último lugar Aumenta un 5% Las estadísticas básicas De cada aliado Que sobreviva Esto está mal escrito Esto está mal traducido Os traduzco exactamente Lo que quiere decir Directamente la versión inglesa Lo que quiere decir Esta pasiva Es que vamos a tener Un 5% De estadísticas básicas Extra Por cada personaje Que continúe con vida Dentro del campo Es decir Cada vez que empezamos Una partida Tenemos 4 personajes Lo cual quiere decir Que vamos a tener Un 20% De estadísticas extra Esto es muy bestia Esto es muy pero que muy bestia Y conforme vayan muriendo Nuestros personajes Pues en lugar de tener un 20 Tendremos un 15 Después de un 15 Tendremos un 10 Y después de un 10 Tendríamos un 5 En el caso de que eso nos quedase Únicamente Este campeón O este personaje En el campo Pero bueno Muy 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 fuerte La pasiva Hace que tengamos Un early game brutal Y en el caso de que Salga la partida Y vayamos perdiendo cartas Pues ya se desinfla un poquito Pero es muy pero que muy fuerte Esta pasiva gente Por último vamos a hablar Un poquito de las skins Que ya os lo he dicho En muchas ocasiones Que me gustaría ir hablando Poco a poco De vez en cuando De las skins Hay algunas skins De este personaje Que me molan un montón Por desgracia Pues la que más mola Es la de pago Es que no hay mucho más que decir La skin de pago Es una auténtica barbaridad Es preciosa Y aquí tenemos La skin de versión UR Del otro Hellbram Que hay dentro del juego Que lo tengo que subir Simplemente para tener la skin Para tener estas estadísticas extra Y porque también está Bastante bastante chula En cuanto a las armas También ahí tiene armas Exageradamente chulas De hecho hay una que está Obviamente pensada Para este Hellbram Que de hecho Precisamente creo que es la que está En la tienda de tesoros sagrados Y que creo que es UR Pero está mola un montón Esta es la de suerte Que es un maldito rascador O sea no Es un rascador gente Es que es un rascador No lo entiendo Las armas de De amistad Y los Los equipamientos de amistad De algunos personajes Son Sencillamente de coña La mayoría son de coña Pero bueno Y aquí tendríamos El arma tocha El arma que le pega mucho A esta skin Y también a la skin Que hemos visto anteriormente Que os he dicho Que es la que más me gusta No sé Está muy chula Muy 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 chula Obviamente estas skins Son de bastante pago Son de bastante bastante pago Esta creo que es con Con gemitas ¿Es posible que sea con gemitas? No lo sé gente Muy chula Es que no Tampoco me voy a parar A mirar de eso ahora Obviamente si la skin Es de comprar con oro Con euros perdón Con dinero real En algún momento Se podrá conseguir con gemas Pero ya os digo Que están muy pero Muy chulas Y aquí tendríamos Los gorritos Este por ejemplo Me gusta bastante Y el resto Pues bueno Este también está Bastante guay Y de hecho También le queda Bastante bien A la skin En general El personaje muy chulo De verdad Hellbram es un personaje Que no Que tiene mucha relación Con King Ya sabéis que King Es mi pecado capital favorito Con lo cual pues Me mola Me mola Siempre todos los personajes Que tienen relación con King Pues les he cogido Algo de cariño Pero por último Vamos con el equipamiento No voy a No voy a liaros No voy a liaros No voy a deciros Bueno con este personaje Puede ser interesante Hacer esto Con este personaje Puede ser interesante Hacer cual No Con este personaje Vas a llegar ataque y defensa Me duele decirlo Pero vas a llevar eso Simplemente vas a potenciar Su lado ofensivo Que está bastante bien Y así pues bueno Ir bajándole la máxima vida Posible a los rivales Porque llevar defensa Lo de una completa estupidez A pesar de que Bueno Puede ser viable En el sentido de que Es una carta que va a tocar los huevos En el sentido de que Vas a querer que aguante Bastante en el campo Para que esté quitando Ultimates a los rivales Para que esté petrificando Los rivales Pero bueno Para eso siempre En su equipo Vamos a llevar a King Que va a aumentarle Las estadísticas de vida Con esa pasiva Si es posible También llevaríamos a Eden Que va a aumentarle También las estadísticas Si no recuerdo mal Las defensivas Vamos a echarle un ojo Por curiosidad Pero bueno Es que obviamente El team El team Óptimo para este personaje Sería el team De hadas Tendríamos por ejemplo Aquí la pasiva La pasiva de King 8% de estadísticas básicas Muy pero que muy bestia Y la pasiva de Lane Creo que hacía algo similar Con las hadas Me estoy equivocando Mientras Las estadísticas de PS De las hadas Por esto Esta es la carta Que me gustaría meter de cuarto Creo que es una tontería Porque creo que de cuarto Como siempre Pues renta más el Healy Thunder O la propia Merlin Verde Etcétera Etcétera Pero bueno Como equipamiento Ya os digo Vamos a potenciar El apartado de ataque De este personaje Que al fin y al cabo Todas sus cartas Pegan Y ya estaría Así que le vamos a poner Cuatro de ataque Y dos de defensa Y ya estaría En cuanto a subestats Vamos a echarles un ojo Ya os digo No las tengo preparadas aún No es un personaje Que me haya puesto a utilizar En exceso Pero en cuanto a las estadísticas De ataque Las estadísticas de anillo Y de brazales Le vamos a poner Porcentaje de ataque Si o si El primer porcentaje Con el máximo porcentaje posible Como es normal Luego teníamos Las estadísticas de defensa Como siempre Collar Y pendientes Vamos a ponerle siempre Algo ¿Cómo decir? Es que sé que soy repetitivo Pero lo voy a repetir En prácticamente todos los vídeos Lo situacional Lo que más se esté jugando Pues te defiendes contra ello Por norma general La defensa es lo estándar Pero si por lo que sea Hay mucho crítico Pues ya te planteas Ponerle o resistencia crítica O defensa crítica Y la resistencia También es un valor Bastante decente Que siempre podéis Plantearos poner Porque bueno Tanquea un daño fijo Que está siempre bastante bien Y por último En cuanto a las estadísticas De vida Vida Ya está En vida Prácticamente siempre Vais a llevar vida Ni regeneración Ni recuperación Ni nada Vida Así que Ya os digo Me da rabia Ataque, defensa, vida Ataque, defensa O sea Tier de ataque Tier de defensa Cuatro piezas de ataque Dos piezas de defensa Y en subestats Ataque, defensa, vida Siento que no sea más divertido De buildear Pero ya os lo he dicho muchas veces Los personajes Por norma general Van a ser de esta forma Helbram Hada Muy chula esta carta Muy pero que muy chula Ya lo habéis visto En cuanto la he sacado Me lo he puesto 6 de 6 Nivel 70 Esta combinación Puede ser Muy pero que muy bestia Así que nada más gente Hasta aquí el HT El HT de este Helbram Una auténtica barbaridad Espero que os haya gustado Espero que os haya servido Como siempre dejadme en los comentarios Cuál es el HT que queráis Que haga en el próximo vídeo El HT que queráis que haga El próximo HT Y dejadme Ya os digo El comentario que más likes tenga En los comentarios Pues será El próximo HT Que hagamos en el canal A no ser Que ya sabéis No llegue a 500 likes O que salga un personaje nuevo Al cual le daré una prioridad Nada más gente Espero que os haya gustado muchísimo el vídeo Nos vemos en el próximo Hasta luego